Música 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 Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, y para no arrasar mucho de chistes, oye el objetivo hoy día viene 4 de mazo me ha escuchado oficialmente, ha liberado un nuevo conjunto que ponemos botar este sábado 5 de mazo eso no es nada wey A huevo aunque esto se me hizo algo raro porque según iba a iniciar el 5 de mazo osea el sábado y hoy viene 4 de mazo pero quien soy, yo no yo nomas soy alguien que copia las figuras y de parte del conjunto esto están dividido en 4 y cada uno de estos pertenece a una entrega de hero el primero que tenemos es de hero warianes y si esta dibujado en base de lápiz y colores de madera no se porque pero para mi no tengo problema lo primero que tenemos es matachi de hero warianes este no viene con el equipo azul la otra figura es cortana de hero warianes esta nomas sale en el sede de la infinity y la otra figura es como el warden eterno aunque aqui no se nos especifica como va a venir el warden eterno si va a ser como el sede de la reina alien o si va a ser como la figura de dirata es cierto que si un poco mas alto y para mi ahi se puede ver alguno caballero pometeo no se si van a ser parte del sede o si simplemente están de relleno y habia escuchado por ahi que para mi iba a escribir estos sets empieza a detenernos para armar un escenario el siguiente conjunto pertenece a hero 3 el cual lleva por nombre fjot gate o puerta del fjot basicamente el boceto nos muestra varias formas de infección fjot con algunos detalles de pintura una forma de combate fjot y al matechetos osea el jefe maneto al resto de una caja de tapote de un camion de mercancía este va a venir con varias estructuras para cotujico un motacaga un setor de cotiol una guba y este otra de estructuras basicamente este es el contaparte del set fjot carrier a nivel city de megaviot y este hace referente al nivel cuando el fjot llega a la tierra junto a esa borega cuando comienzan a llegar los elites de parte del siguiente boceto este es el jefe guardo de parte de los estelaros lo cual incluye un vehiculo y dos figuras oficiales el vehiculo es un beatback de terraro mas o menos es como un at at de tower de la repubica o del imperio pero antihelio y de parte de las figuras son los hermanos pavio y bolibus los dos hermanos roots que podemos ver en el rc de hero war 2 en el petal de la pesadilla mortosa lo que puede ver ahora en pantalla y el ultimo boceto el cual a mi me gusto mas es el set unsc coguard el cual es de hero war 1 para aquello que no lo sepa este vehiculo iba a salir oficialmente de hero war 1 pero al final fue eliminado pero es un vehiculo canon de hero y este vehiculo es tipo tapote de tropa y de artilleria pesada y es claramente de la unsc ahora para evocar algunos bocetos originales del arte del vehiculo y alguna custom del vehiculo y de parte de la figura son cuatro o dos no se especifica muy bien la cual es de primeras dos seria dos marines de hero war o uno de st y un marine la figura del sargento forge la doctora L. Anders algo interesante de boceto es que se nos muestra que la doctora Anders va a llevar una pata de doctora como la doctora Halsey de la serie 8 aunque espero que no sea de la misma materia porque la doctora Halsey que tengo ya es mas o menos no se le amari y entonces se echó a perder mi opinión sobre estas opciones que me encontró a notar no son muy buenas todas pero yo ya tengo mi favorita la cual es de hero war 1 el congur si quieres ir a votar ve en la descripción y dejaré el link para que vaya y votes el ganador se dirá la otra semana en martes o el lunes asi que esta bajo control ah entonces no me se puede ver el video o no olvides suscribirte y comentar por favor te pido que si te suscribas aunque no lo quiera casi el 70% de la persona que ve mi canal notar sus quitas algo que me sorprendió pues entonces que hacemos ahora terminamos la pelea siiii si señor te bendiga por siempre no 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 no